El amor tiene cara de mujer Y cuatro hombres para Eva De Bárbara Mujica Imagínate con ese comienzo Bueno, también hizo cine Y hay una película que recordamos de él Que es Hotel Alojamiento Protagonizaba con Marilena Ross Exactamente, ¿Quién mafer? ¿Quién mafer? La película fue en 1966 Está Olinda también Sí, Olinda Bozán Bueno, un elenco Vamos a ver una escena, película en blanco y negro Él con esos ojos celestes Hablándole a ella Parece que hubo rosca, ¿eh? Es una caprichosa ¿Qué le dijiste? ¿Yo? Lo único que le dije fue que me llevaba al cine ¿Y qué te costaba, Che? Ya fuimos la semana pasada A ver cada película Eso es lo que tiene el cine de ahora No se puede ir con la familia Puras películas de degenerados Por eso quería que me llevara a ver musicales ¿Y llevala? Ah, sí ¿Y mañana quién me levanta? Esto ahora que conseguí otro corretaje Claro, no te alcanza con lo que ganás Sí, pero esto ayuda para poder comprar el departamento, ¿sabes? Eh, sin sacrificio no se consigue nada No me habías dicho lo del corretaje Si empezaste con el cine Y mañana tendrás que madrugar, claro Ajá ¿Mucho? A las seis A las siete tengo que estar en el nuevo trabajo Este, no quiero ser metida, ¿no? Pero ustedes hace seis meses que vienen aquí Son buenos pibes Para nosotros, como si fueran de la familia ¿Querés un consejo, nena? No insista Ya tendrás tiempo de ir al cine Si bien la carrera de Rolfo Iván está plagada de hitos De hits Hay uno que a mí en particular me emociona Y es que él hizo de Juan Moreira ¿Y de quién? De la mano de Leonardo Fabio Una de las películas Bueno, más taquilleras, por decirlo, también de Leonardo Fabio Y más importante es la historia de la carrera de Fabio como director de cine Y donde realmente él interpreta un Juan Moreira extraordinario Vamos a ver una escena donde él está enfermo Y habla con la parca Habla con la muerte que es Alba Mujica La mamá de Bárbara Mujica La cara de Alba Mujica tremenda Mira la escena ¿Por qué tanta tristeza? Es lejos ¿Qué? ¿Dónde vamos, digo? Es lejos Allá Allá nomás Al final del camino ¿Por qué lo hacís tan largo? Me entretiene caminar Me aburre esto No le hallo diversión No tiene diversión ¿Sabí? Hermanito ¿Qué? No hay una oportunidad Debajo de un vino verde Junto al cristalino arroyo Dormía una hermosa niña Que entre los labios tenía un clavel Como no hay dos Sigilosa me acerqué Como me suelo acercar Y no alcanzo a despertar Cuando la flor La robé Yo me parezco Los ojos del cine Y la televisión Un poco así como a redondo Bueno, otro éxito de él El precio del poder ¿Sí? 92 92 Donde él hacía De un personaje muy recio Muy duro Y queremos también Ver un poquitito De esa época ¿Te hago de eso? A ver No, vos sos más dulce Que ese personaje recio Sí, es verdad ¿Escucharon la radio? Fernández tenía una cena Con Miguel Paz Figueroa también Me lo dijeron Cuando me trajeron las carpetas Hasta esto Va a aprovechar Contra el grupo Ese hijo de puta ¿Escuchaste las declaraciones? Figueroa Cristina Llame a Figueroa Perdón Entré sin anunciarme Tenés que mejorar La seguridad, Lucio Nadie me impidió la entrada Llegaste antes De que yo pensara De que ibas a venir Es muy urgente Miguel Paz, ¿verdad? Escuchamos las declaraciones Pero podemos Contrarrestarlo Presionando exactamente Hasta donde sea permitido Ay, Fulco Y su maldita Acusación Los muchachos de antes No usaban gomina Exactamente Y está en un rol Fundamental Rolfo Y nos vamos a ver Con una grande También Que en un ratito Nos vamos a meter en su carrera Nora Carpena Camila Comprendo tu enojo Pero durante este mes Han ocurrido cosas ¿Qué cosas? Te aseguro que esta determinación mía Me destroza Pero lo he pensado muy bien No hay otra salida No puedo seguir engañándote Casándonos cometeríamos un grave error No estoy seguro de quedarte Esperaba esto Hace tiempo que lo esperaba Yo sería incapaz de lastimarte, Camila Créeme Está bien así Nadie tiene la culpa de no creer Hilari, lari, lari, le Oh, oh, oh Así cantaba Para decirme que hoy estoy media paquense Estás media paquense Media paquense Y vos en casa ¿Sabes qué eres? Hola, mi nombre es Natalia Represento al Uruguay Y tengo 15 años Dos ayudas La primera que ella Que va a ser mamá Y la otra que es más dulce Que el dulce leche con aprole Ya dije todo Si fuiste Uruguay Bueno, momento de irnos al corte Pero Fer ¿Qué tenemos en el próximo volumen? Y en el cierre nos espera Una importante actriz del teatro El cine Y nuestra televisión La querida Nora Carpena Acá En 60 años ¿Cómo lo voy a olvidar? Ahí va Un poco lo voy a olvidar? Gracias por ver el video.